La travesía Mendoza fue larga para universitario, desde las 11 y 45 am hora en la que salió de Lima hasta las 7 pm, cuando finalmente arribó para enfrentar a Godoy Cruz por la Copa Sudamericana. Una escala técnica en Tacna de hora y 20 no bajó el buen ánimo de los cremas, que tenían incluso su símbolo en el avión fletado. A su llegada a Mendoza, creemos por el cansancio, breves fueron sus palabras.